Pues nos da mucho gusto poder tener esta primera mesa en la que nos acompaña una investigadora muy importante, la doctora Fernanda Staniswaski de la Universidad Río Grande del Sur, para compartirnos una experiencia de investigación que se ha llevado en el contexto latinoamericano sobre los efectos que tiene el confinamiento y las tensiones entre el mundo de los cuidados y el mundo académico en la productividad y la vida profesional del personal académico de su país. Les quiero decir también que este seminario es un esfuerzo muy importante que organiza la Coordinación para la Igualdad de Género de forma sinérgica con las demás instancias que he referido y que el objetivo más importante que tiene este seminario es poder crear un espacio de escucha, un espacio de reflexión colectiva con todas las personas que estamos por acá. Así que les invito mucho a que escriban sus dudas, sus comentarios, sus pensamientos, sus sentires, todo lo que quieran expresar, porque tenemos un equipo de más de 10 personas que están recogiendo todas esas observaciones que ustedes hacen para construir este diagnóstico colectivo que necesitamos en la universidad para desarrollar, para poder salir con una política de respuesta a las tensiones que se producen entre el mundo de los cuidados y el mundo académico. Entonces está la invitación y nos va a dar mucho gusto conocer qué es lo que piensan ustedes y también compartirles con mucho entusiasmo que este seminario se engarza a un conjunto de actividades de mayor escala que vamos a lanzar en la coordinación para responder a esta situación de confinamiento en la que nos encontramos y sus efectos que ya están ocurriendo y que también podrían ocurrir próximamente. Entonces, en las próximas sesiones nos va a dar mucho gusto compartirles también que estamos a punto de lanzar una encuesta dirigida a la población universitaria para justamente detectar cuáles son esos efectos del confinamiento en la vida académica, en la vida universitaria de toda nuestra comunidad. Y pues, sin más, quiero darle la bienvenida a tres personas muy importantes que nos acompañan en esta sesión. A la doctora Fernanda Staniswaski, que es nuestra ponente invitada, a quien le damos muchas las gracias por estar acá. También le quiero dar la bienvenida a la doctora Rosario Rogel, que va a ser la comentarista de esta sesión. Y también me gustaría darle la bienvenida y un agradecimiento a la profesora Anely Mendoza, que es profesora de portugués, profesora de formación de lenguas y culturas en la ENALT, y asesora de la mediateca de nuestra universidad, y que va a ser la función de traducción de español a portugués y de portugués a español. Muy bien, entonces comenzamos con las palabras de la doctora Fernanda Staniswaski. Les platico un poquito de ella para que vean la trayectoria importante que tiene y el protagonismo que ha tenido ella recientemente en este momento de pandemia, en el país en el que ella vive. Fernanda Staniswaski tiene una graduación en ciencias biológicas por la Universidad Federal del Río Grande del Sur y un doctorado en biología celular y molecular del programa del Centro de Biotecnología de la Universidad Federal del Río Grande del Sur en 2017. Ella realizó una estancia de postdoctorado en el Departamento de Biología de la Universidad de Toronto, en Misisagua, en el área de biología molecular y fisiología de insectos, y fue becaria de postdoctorado en el Departamento de Biofísica de la Universidad Federal del Río Grande del Sur. Fue también becaria del Centro de Biotecnología de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, trabajando con plantas. Tiene experiencia en áreas de biología molecular, con énfasis en genes de plantas y el papel de estas proteínas en la nutrición vegetal y la respuesta a estreses antibióticos. Tiene experiencia también en fisiología de insectos, bioquímica de macromoléculas y toxinas. Actualmente es profesora asociada del Departamento de Biología Molecular y Biotecnología de la Universidad Federal Río Grande del Sur. Y algo muy importante, que es por lo que ella está acá en esta sesión de nuestro seminario, ella es fundadora y coordinadora del proyecto Parent in Science, un proyecto muy importante que ha mostrado las tensiones entre la esfera académica y la esfera de los cuidados. Ella es madre de tres hijos y estuvo en licencia de maternidad en 2015, en 2013 y en 2018. Fernanda, nos da mucho gusto recibirte, te escuchamos con mucho interés y te agradecemos estar con nuestra universidad para compartirnos las reflexiones y los estudios y los resultados que han podido construir ustedes en Brasil. Muchas gracias, te damos la bienvenida y te escuchamos con mucha atención. Es un placer participar en este evento hoy con ustedes. Estoy muy honrada de la invitación por estar aquí con todos ustedes sobre un tema que es muy importante y en que hasta tenía mucho tiempo ignorado en la academia como la aproximación entre la maternidad y la carrera profesional de una científica. También vamos a hablar sobre un poco sobre la cuestión del confinamiento social y cómo ha afectado la pandemia en la vida académica de las científicas y de las docentes en nuestra universidad. Entonces, les traigo unos datos que hicimos en el Departamento de Ciencia en este periodo de confinamiento. Entonces, me gustaría ponerles la historia de Paris Insights. Nosotros prácticamente tenemos cuatro años de un movimiento y hemos luchado y continuaremos luchando para conseguir éxito. Entonces, vamos a presentar qué es Parenting Size y las partes de este movimiento. Este movimiento se propuso por un núcleo central por 17 científicas y un hombre. En este grupo central, también nosotros tenemos el papel de embajadoras y embajadores. Son más de 71 científicos prácticamente en Brasil y en las diferentes regiones y que trabajamos en conjunto para traerles a la discusión las acciones y de qué manera han reaccionado nuestras instituciones en este escenario, también incluyendo la cuestión de género y la ciencia, los componentes y el núcleo central. Paris Insights prácticamente surgió en 2016 y 2017 prácticamente. Vimos esta necesidad de iniciar esta conversación a través de nuestras experiencias personales y ver la academia y la ciencia, ¿no? Que de cierta manera en este sector no se recibe bien la cuestión de maternidad. Entonces, yo la verdad, después de que yo tuve mi primer hijo y acabar la universidad, yo escuchaba cada expresión y cada cosa. Así como, además, ni siquiera fue contratada adecuadamente y ya tenía un hijo, seis meses de vacaciones, ¿eh? Entonces, realmente eran desfavorables. Nosotros, la verdad, tenemos el problema de que esta licencia de maternidad no es respetada, ¿no? Y por eso ese comentario de seis meses de vacaciones, ¿cuándo es un derecho tener esta licencia? Entonces, no hay respeto por este periodo, ¿no? De prácticamente de licencia de la maternidad y de los impactos y la carrera científica que realizamos. Y también existe esta cuestión de individualizar. Y que si las personas no son capaces de conciliar la carrera y la cuestión de maternidad, pues entonces es una cuestión de que el mismo sistema no lo aprueba. Y, bueno, una científica, de cierta manera, no es bien visto que tenga un hijo en este momento. Además, en la academia tienen esta cultura de que tienes que separar la vida profesional de la personal. Y, bueno, en realidad no se puede separar, sobre todo cuando empiezas este periodo de la maternidad. Y, sinceramente, hay que conversar mucho sobre esta cuestión de la maternidad y la academia y la ciencia. Cuando hablamos de una cuestión de una mujer en la maternidad, hablamos de una cuestión más amplia, ¿no? De las mujeres en la ciencia. Entonces, de acuerdo con un estudio, ¿no? Vemos que un 53% de mujeres en licenciatura para graduarse, ya después un 53% de mujeres estudiantes de maestría. Pero ya se va reduciendo y hay una pérdida bien grande cuando ya estamos en un 43%, sobre todo cuando ya son mujeres doctorandas. Existen muchos factores que hacen que esto realmente suceda, ¿no? Y, bueno, termina en un 28% de mujeres. Bueno, les voy a hablar un poquito del escenario que tenemos en Brasil de mujeres en la ciencia. Bueno, la mayor parte de las mujeres, 57% de los estudiantes de graduación son mujeres. Son superior, prácticamente superiores de número, al número de hombres que empiezan en la graduación. Pero, bueno, en términos generales, existen más mujeres en la graduación. Y, bueno, nosotros como mujeres, ¿no? Tenemos esta oportunidad de la iniciación científica, ¿no? En donde la mayoría de las mujeres la escoge. Pero ya cuando llegamos más o menos al periodo de la maestría, ¿no? Y obvio que va reduciendo en cuanto más alto es el nivel, por ejemplo, doctorado, ya cuando estamos realizando investigación, esto se va reduciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en las universidades de Brasil, tenemos ya, ¿no? Una lideranza en el grupo de investigación de 53%, lo cual ya es un 47% en mujeres. Pero, bueno, realmente los investigadores que reciben este financiamiento, ¿no? van siendo menos para las mujeres. Entonces, los hombres al final acaban siendo más y realmente el número de científicas mujeres se va reduciendo. Además de esto, este tipo de ayuda de financiamiento son realmente así, a cuenta gotas, graduados. y entonces tenemos más de 20% de mujeres que ya no están recibiendo esta ayuda de financiamiento aquí en Brasil. Y algo muy importante, cuando nosotros vemos la edad justo de estos becarios que reciben este financiamiento, ya las mujeres van teniendo de 55 a 60 años. Entonces, llegan las mujeres en un número más reducido, llegan ya a cierta edad, ¿no? En cuanto a su trayectoria de carrera. Y, bueno, realmente esto quiere decir que esta academia no fue diseñada para una mujer. Porque, bueno, con los hijos, con todas las labores que esto implica, ¿no? Entonces, nosotros tenemos este problema de que es superior el número de mujeres que entran, pero inferior el número de mujeres que llegan. Entonces, en 2016, el impacto de la paternidad en la carrera científica en Brasil tiene cierto impacto. Entonces, sabemos que hay un problema de competitividad entre mujeres y hombres, pero realmente no existe un pedido donde se ponga sobre la mesa justo frentes en relación a la ciencia, a la maternidad, realmente no aparece. Entonces, lo que realmente necesitamos hacer es dar ciertos datos al respecto de la maternidad en cuanto a la carrera científica de Brasil. En 2018, hicimos un primer levantamiento aproximadamente en todas las regiones de Brasil. Y, bueno, realmente tomamos un poco de perfil de cada uno de estos científicos. Realmente no tenemos absolutamente todos los datos, pero sí tenemos algo representativo para traerles aquí a la discusión en periodo de pandemia. Bueno, una de las primeras cuestiones que se pregunta a estas científicas es ¿Quién cuida a los hijos realmente? Y, bueno, fue bastante sorprendente que aquí en la academia realmente no aceptaban que más de 50% de las científicas eran las responsables, las mamás. Entonces, 28% ambos papás realmente cuidaban. Entonces, entre los dos compañeros podían cuidar un 28%, ¿no? Pero 4% solamente era para mamá y papá en cuanto a tiempo limitado. ¿Y qué tan importante es esto, no? En cuanto a la disponibilidad del tiempo. Bueno, realmente la mujer tiene muchísimo trabajo, ¿no? Que se lleva a la casa, más en este periodo de pandemia. Entonces, si se preguntan para las científicas, a las mujeres, ¿ustedes pueden trabajar en casa? Entonces, realmente, ¿no? Sabemos que en la casa no nada más realizamos la tarea de nuestro trabajo académico. Y entonces, un 45%, no mucho, realmente, escasamente, tenían mucha dificultad para cuidar a los hijos. Y entonces, no era tan fácil estar disponible para poner atención a tu trabajo. Y, bueno, nosotros realmente en Brasil vivimos en función de plazos. Plazos para meter artículos, plazos para meter proyectos científicos, Entonces, realmente, la dificultad de las mujeres científicas es que perdimos los plazos para poner artículos, hacer investigación, porque realmente no estuvimos, ¿no? No cumplimos la fecha límite de cuándo teníamos que entregar esos proyectos. Y entonces, nunca pararan los problemas. Tenemos menos tiempo para producir, vamos perdiendo fechas de entrega. Y entonces, cuando estamos pensando una publicación, ¿no? Realmente no podemos ni siquiera concursar en cuanto a nivel curricular dadas las tareas. Entonces, cuando el primer hijo nace, realmente cae mucho el número de publicaciones que las mujeres científicas realizamos, ¿no? Entonces, esa caída es muy brusca, como pueden ver aquí. Es realmente un número significativo de años, ¿no? Lo que podemos ver ahí en los currículos. Entonces, esta caída inicial es inesperada. Porque, obvio, que la mujer científica se tiene que alejar los primeros meses para cuidar del niño que está teniendo. Pero esta demora de años, ¿no?, que realmente nosotros tenemos que recuperar, desafortunadamente, debiera de haber un apoyo para que estas científicas retomasen estas carreras. Y después del nacimiento, ¿no?, y después del nacimiento de los hijos, aún continuamos, ¿no?, con esta caída. Esto podría ser invertido si realmente hubiera un soporte institucional para ayudarnos a esta carrera. Bueno, con estos datos que nosotros, solamente un detalle que se me había olvidado, realmente no muestran los números de los papás. De los 3,000 científicos que entrevistamos, solamente 140 eran papás. Entonces, realmente no era una cuestión significativa. Entonces, realmente los datos que mostré fueron realmente los datos de las científicas y no teníamos que hablar mucho de los papás. Entonces, bueno, nosotros conseguimos levantar varios datos y acciones que se hicieron relacionadas al soporte de esto. La primera acción que nosotros hicimos y que está aquí encima fue un movimiento de maternidad en currículo látex. que es como un apoyo tipo el CONACY, donde tenemos todos los currículos de todos los científicos de Brasil presentados. Y entonces, realmente nosotros necesitamos entrar a esta plataforma para buscar cualquier currículo en Brasil. La primera cuestión que teníamos es que la maternidad no estuviera presente en el currículo. Y bueno, en 2015 y 2016, yo, por ejemplo, no publiqué ningún artículo. Pero, en cuanto el Estado no ve que yo tengo aquí una publicación, entonces, es algo desfavorable. Entonces, nosotros realmente realizamos un trabajo en las redes sociales. Y nosotros preparamos una carta firmada con todas las instituciones o sociedades científicas de la ciencia aquí al gobierno de Brasil. Y nosotros la pusimos en esta plataforma látex para que realmente se implementara el campo de la licencia de maternidad en nuestro currículo. Y bueno, ya hace más de un año y no ha sido fundamentado. Y realmente no sabemos cuándo eso va a ser una cuestión real. Entonces, nosotros queremos que la maternidad figure en el currículo, dado que existe un hoyo en esos años cuando estuvimos en periodo de maternidad. Pero realmente no vale la pena que esta información quede aquí. Y nosotros realmente lo que queremos es que la licencia de maternidad sea considerada en tiempos de evaluación de currículos para los concursos, avisos de promoción y progreso profesional. Y lo que realmente nosotros conseguimos cuando colocamos los avisos de promoción destinados para madres investigadoras, realmente solo lo hicimos por cinco años. Entonces, si nosotros analizamos, analizáramos seis o siete años en esta cuestión de la licencia, podemos compensar esta caída que tuvimos por la licencia de maternidad. Entonces, algunas universidades ya pusieron en marcha estos avisos de promoción que destinan a las madres investigadoras tras la baja por maternidad. Entonces, hemos tenido algunos avances, ¿no? El financiamiento de eventos científicos, la verdad es que también ha sido un problema. Es un problema cuando tenemos un hijo pequeño. Entonces, nosotros tenemos que incentivar la discusión al respecto de esta discusión durante los eventos científicos y que se asignen los niños a otros espacios de cuidado mientras nosotros podemos ir a los eventos científicos. Entonces, en un simposio nacional de maternidad y ciencia, generalmente se ofrece la ayuda de cuidado de los hijos y recreación en este tipo de eventos. Tendríamos nosotros esta posibilidad de ofrecer hasta diversión, ¿no? De los niños mientras nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Entonces, nosotros, cuando menos podemos decir que tenemos esta pequeña victoria, ¿no? Para los eventos científicos. Y, sobre todo, tener una estructura para recibir a estos niños de los científicos. Entonces, realmente nosotros tenemos bastante tiempo para conversar sobre la pandemia. Y yo siempre hablo de este cuadriño que pueden ver ahí. Aquí, aquí en Brasil, la mujer tiene derecho de 180 días de licencia de maternidad. Entonces, son de cuatro a seis meses dependiendo de la institución. Y que de esa científica se encuentre en una determinada universidad. Entonces, los papás también tienen derecho a cinco días de licencia. Esto ya es un problema en la sociedad. Porque, bueno, eso ya refuerza que desde inicio el papá no se involucra, ¿no? Y se tendría que hablar y entrar en discusión sobre que el papá necesita estar presente con el hijo. Y disminuir la sobrecarga y el trabajo. Entonces, tendríamos que permitir que el papá también estuviera presente. Porque con cinco días, la verdad, no es posible. Y entonces, pues hemos intentado levantar alguna iniciativa. Entonces, esto es un poquito sobre lo que Paracinside ha hecho con respecto a la cuestión de la paternidad, maternidad y la carrera científica. Ahora, vamos a ver. Y en estos tiempos de pandemia, ¿quién está produciendo en este periodo de isolamiento social? Entonces, a nivel mundial, comentarios desde que en un inicio del confinamiento, un número de submisiones y artículos científicos realmente cayó el nivel de la producción y de la submisión de artículos. Y bueno, aquí tenemos varios comentarios mediáticos y de diferentes editoras en todo el mundo. Pero aquí, en Brasil, llegaron a unos datos sobre la entrada de los artículos científicos. Sobre que la pandemia reduce la presentación de artículos académicos hechos por las mujeres. Entonces, podemos ver que desde 2016 a 2020, cuando entramos en la pandemia, realmente el número de presentación de trabajos cayó. Y entonces, cuando realmente vemos los artículos y vemos todo lo que se había hecho en 2016, que era más de un 40%, pero si vemos el periodo de la pandemia, 2020, fue casi un 13%. ¿Cómo pudo caer realmente la realización de artículos en este periodo? En mayo de este año, nosotros publicamos una carta, Paracel Size, hablando sobre eso. Sobre todo hablando sobre que la pandemia tuvo un impacto gigantesco en la carrera de las mujeres científicas y mucho menos tendrá si no hiciéramos algo. Entonces, bueno, esto fue realmente nuestras opiniones, pero realmente tenemos que realizar una investigación acerca de la productividad, hablar en datos. Entonces, en el periodo de abril y mayo de 2020 del confinamiento social, tuvimos aproximadamente, a los que aplicamos los cuestionarios, 14,218. Consideramos a los tres grupos estudiantes de posgraduación, posdoctorandos o posdoctorandas y los docentes. Entonces, no voy a entrar en todos los detalles, sobre todo lo que tenemos en Paracel Size, ahí tenemos ese levantamiento que hicimos. Entonces, vamos a hablar de los alumnos de posgraduación, que fue nuestro primer trabajo remoto aquí en Brasil. Y nosotros realmente tenemos un trabajo muy fuerte en cuestión de cumplir con los tiempos y pues realmente nosotros estamos muy preocupados, sobre todo por este grupo de estos científicos, ¿no? Que hicieron el trabajo remoto y nos cuestionamos si ellos consiguieron hacer realmente un trabajo remoto con éxito, ¿no? El 30% dijo que sí había conseguido mantener el trabajo de estas disertaciones, pero 70% no. De estos estudiantes, 27% fueron mujeres, 36.4% hombres. Entonces, aquí nosotros tenemos un problema muy serio en la academia acerca de la producción de artículos por mujeres que es muy pequeña. Entonces, tenemos que más de la mitad de la población de la mujer también tiene una condición de ser negra. Y entonces, cuando hacemos un levantamiento de color y raza, realmente nosotros tenemos que ver cuál es la diferencia acerca de las disertaciones que hacen los hombres blancos al respecto, por ejemplo, de los hombres negros. Y bueno, también hablando acerca de esta paternidad y de la maternidad, podemos ver el extremo. Hombres sin hijos son 41.1% trabajando bien en las tesis y disertaciones, pero solamente un 11% de mujeres con hijos llega a hacer eso. Entonces, encontramos un dato muy alejado en cuanto a mujeres, cuánto de los hombres que no tienen familia y que terminan sus trabajos. Entonces, en cuestión de los postdoctorandos, solamente 18% lo consiguió realizar solo de manera remota. Y bueno, casi 28% de los hombres dijeron que pudieron realizarlo y solo casi 14% de las mujeres lo pudieron hacer. Y vemos también que hay datos muy drásticos de las mujeres con hijos, solamente un 2.2% consiguió hacerlo. Bueno, podemos ver aquí este dato un poco menor acerca de mujeres sin hijos. Y bueno, y para hablar un poquito más acerca del trabajo de los docentes, la primera pregunta en cuanto al trabajo remoto. ¿Realmente consigues trabajar de una manera remota en la pandemia? Solo 11% dijeron que trabajaban de manera remota sin problema, pero si vemos que los hombres 18.3%, en comparación con las mujeres, que solo fue un 8%, sí tenemos un dato y una diferencia muy elevada. Entonces, los papás con hijos solamente 14.9% lo pudo realizar, pero mujer con hijos 4.1% solamente lo pudieron realizar. Pero imagínense con los hijos en casa 24 horas por día y su trabajo. Entonces, si vemos la cuestión de la realización de artículos, ¿no? Y entonces, hicimos una pregunta para aquellas personas que estaban en el periodo de confinamiento y la respuesta fue que 68.7% hombres sí consiguieron la realización de los mujeres, sí consiguieron la realización de sus artículos en comparación con casi 50% de las mujeres. Y eso acontece en todas las áreas del conocimiento. Podemos ver que en este levantamiento de datos, la mayor parte de las áreas, los hombres declararon que consiguieron la realización de los artículos, ¿no? Muy superior al dato de las mujeres. Entonces, por ejemplo, las ciencias exactas y las ingenierías vemos que hay una diferencia muy grande entre hombres y mujeres. Incluso en esta especialidad de ciencias de la salud hay una diferencia muy grande entre hombres y mujeres. Pero bueno, hablando de esta cuestión de la paternidad, para ver de qué manera ha afectado en cuanto a sexo y género, vemos que hombres sin hijos realmente pueden y consiguen realizar publicaciones y artículos. Pero vemos que este principal impacto de la maternidad, por ejemplo, mujeres con hijos de menos de un año, tiene una diferencia de género en cuestión con el hombre. Esta cuestión de la maternidad tiene muchísimo más impacto que la cuestión de la paternidad. Por ejemplo, ya cuando los hijos van creciendo y son adolescentes, pueden ver que esa diferencia ya se está perdiendo. Pero ven que de uno a seis años, la mamá se dedica muchísimo más que el papá. En cuanto a la cuestión de raza, como lo había dicho, este es un problema muy serio en la academia aquí en Brasil. Entonces, no todas las personas que tengan un perfil determinado pueden submeter los artículos. Vemos que aquí hombres blancos, 70.4% consigue, a diferencia entre mujeres negras, por ejemplo, con un 47.3%. Entonces, hablando de la paternidad, vemos que existe una diferencia también muy importante en ese periodo con hijos o sin hijos. Pero lo que nos llamó la atención fue la relación de las mujeres para las mujeres blancas. Hay un efecto, sobre todo con maternidad, casi el 59% de las mujeres blancas sin hijos, ¿no? Pero mujeres blancas con hijos ya baja a 47.2%. Pero, ¿qué podemos decir de las mujeres negras, no? Entonces, imagínense qué está pasando en este periodo de la pandemia. Nuestras redes de trabajo son muy importantes a nivel académico. Entonces, ya vemos que mujeres negras enfrentan una cuestión mucho peor, mucho más desfavorable, ¿no? En cuestiones de este periodo de pandemia, ¿no? A nivel académico, dado que una mujer negra con hijos, ¿no? Impacta más ese tipo de situaciones, lo que en comparación con mujeres sin hijos. Bueno, en términos de conclusión, ¿no? Y que, bueno, puede resultar mucho más enriquecedor. Nosotros realmente demostramos que la discusión sobre género, raza y maternidad como factores que contribuyen a la subrepresentación femenina en la ciencia, sabemos que las mujeres realmente son más afectadas, no solo en cuestión de la ciencia, pero sí se impacta más la cuestión de la maternidad. Realmente nosotros trajimos estos datos para fundamentar las discusiones dentro de esta sociedad con respecto al cuidado, ¿no? Y el trabajo que nosotros realizamos como científicas. Y bueno, ¿nosotros qué hemos hecho, ¿no? Para ver qué se hace, ¿no? Al respecto de toda esta situación. Nosotros en el 2020, ¿no? Tenemos que un año, ¿no? Impactado por la pandemia pudiera ser un periodo para reflexionar. Y nosotros realmente hemos trabajado en estas agencias de fomento, ¿no? Para que se flexibilicen las fechas límites para la rendición de cuentas y los informes y proyectos. Y para que llegue ese financiamiento de manera regular, y bueno, hay que flexibilizar, ¿no? Porque nuestro perfil realmente no ayuda mucho. Lo ideal sería que con la pandemia nosotros tuviéramos, ¿no? Realmente financiamiento por parte del gobierno. Pero aquí en Brasil realmente nosotros estamos viviendo un escenario muy caótico, principalmente en la ciencia. Y realmente nos dicen que no hay dinero para pensar, para la ciencia. Y bueno, nuestra demanda realmente es que en cuestión de currículo que se abra, que se flexibilice, preparar avisos específicos para los grupos más afectados y que se compense lo que estamos viviendo. Nosotros realmente pedimos una flexibilidad de las fechas para la rendición de cuentas y también para aquellas mamás que tienen hijos pequeños, ¿no? Y que se flexibilice el horario, sobre todo cuando la mujer tiene que cuidar de los hijos. Y bueno, realmente la carga de actividad didácticas, cuestiones administrativas y el cuidado de los hijos se complica. Entonces, esto no solamente sirve para nuestra área, esto sirve para cualquier profesión. Y realmente necesitamos, ¿no? A pesar de que son diferentes las realidades en las diferentes universidades, lo que tenemos que entender es que mi realidad realmente no es que necesariamente es la de todos. Pero estamos en un momento realmente atípico. Y bueno, nosotros proponemos algo para hacer la diferencia y superar esta cuestión de disparidad en la academia. Pues era eso que yo quería contarles. Les dejo aquí nuestros contactos, donde tenemos aquí todas las informaciones al respecto de los datos que acabamos de mostrarles. Tenemos también aquí las redes sociales y muchísimas gracias por el placer y la invitación. Hoy en México, en la mañana, se publicaron los resultados de la encuesta nacional sobre los usos del tiempo, que es la encuesta más importante que se aplica en México, que muestra las formas diferenciadas del uso del tiempo entre mujeres y hombres en nuestro país. Y los datos, pues no son ninguna novedad, nos siguen afirmando una desigualdad existente en la forma como se distribuye el tiempo en nuestro mundo. Nos hace ver que esto que en teoría de género se llama la división sexual del trabajo existe, es muy vigente. Los datos que hoy tenemos en México, que salieron hoy en la mañana, es que las mujeres en total invierten o dedican 59 horas al día para hacer todos los trabajos, los remunerados y los no remunerados, y los hombres 53 horas. Eso quiere decir que a la semana las mujeres trabajan, tanto en lo remunerado como en lo no remunerado, mucho más tiempo que los hombres. Y bueno, si nos vamos al campo del trabajo no remunerado, en nuestro país las mujeres dedican 30.8 horas a la semana para trabajo doméstico y de cuidados, mientras que los hombres dedican 11.6 horas. Y pues lo quiero decir porque me parece que es en este contexto en el que tenemos que interpretar las desigualdades que se viven en la universidad. Entonces quería compartirte estos datos para tener esta conexión entre las informaciones que hay en Brasil y en México. Y bueno, sin más, pasaríamos a escuchar a nuestra comentarista experta, una académica a la que le tenemos también mucho aprecio en México, que es la doctora Rosario Rogel. Les voy a platicar brevemente quién es la doctora Rosario Rogel para que ella pueda tomar el uso del micrófono. La doctora Rosario Rogel Salazar es socióloga, doctora en ciencias sociales y especialista en teoría social contemporánea, comunicación científica, ciencia abierta, acceso abierto y procesos editoriales científicos, temas acerca de los cuales cuenta con diversas publicaciones en libros y revistas especializadas. Actualmente se desempeña como investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2003, el CONACYT de México, del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE, y de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios. En su carrera profesional ha hecho parte de diversos procesos editoriales como directora y fundadora de varias revistas científicas e integrante del comité editorial de muchas otras, tanto en México como en el extranjero. Formó parte del grupo de trabajo del sistema Redalic desde su fundación, donde fungió como directora editorial por más de 10 años. Fue directora del programa editorial de la Universidad Autónoma del Estado de México de 2014 hasta abril de 2016. Ha sido integrante del Comité de Expertos de Evaluación del Índice de Revistas Científicas y Tecnológicas del CONACYT, así como del Comité de Evaluación de Repositorios de Acceso Abierto del mismo Consejo. Actualmente es miembro externo del Consejo Editorial del Colegio de la Frontera Norte y titular del Consejo Editorial Institucional de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y colaboradora con el proyecto Foster de la Unión Europea como traductora y editora de la versión en español del manual Foster sobre ciencia abierta. Como ustedes pueden ver, la doctora Rosario Rogel es una especialista en el estudio de la productividad académica y es por eso que está aquí acompañándonos para hacer un comentario experto respecto a la presentación de la doctora Fernanda Staniskoaski. Doctora Rosario Rogel, si nos hace el favor, muchas gracias. Muchísimas gracias Rubén, gracias a todos los colegas de la Coordinación de Género de la UNAM, nuestra máxima casa de estudios en México, la universidad más grande de México y que todos la sentimos nuestra, aunque estemos en otras. Y la verdad, un gusto enorme y un gran honor compartir en este momento y poder conocer del trabajo de la profesora Fernanda, el gran trabajo que han hecho y lo importante de todo esto. A mí me parece, en términos generales, como el comentario que yo podría dar, sé que tengo que hablar lento para la traducción al portugués, voy a hacer mi mejor esfuerzo, quizá pareciera como un lugar común hablar de estas desigualdades, porque ya las sabemos y las conocemos, pero saben, una cosa es tener esta sensación de que las desigualdades de género, por supuesto, se reproducen también en el ámbito del trabajo académico-científico, y la otra es tener como los datos duros, los datos concretos, que son los datos que nos está compartiendo Fernanda. Más allá de eso, a mí me llama la atención el trabajo de Fernanda y sobre todo este enorme esfuerzo que se desarrolla desde Parent in Science, que es un proyecto maravilloso, ojalá pudiéramos desarrollar un proyecto paralelo, en el caso de México, vi que tiene la posibilidad de desarrollar, o de inscribirse como embajador, creo que de esta sesión van a surgir muchos embajadores. Una cosa que tiene que ver con estas desigualdades es sí la presencia de la desigualdad, no nada más, y estos datos que mostraba Fernanda, sí siempre es una mayor cantidad de mujeres las que empiezan los estudios, y no solamente son más mujeres las que inician estudios en ciencias sociales y en ciencias y en humanidades, incluso son más mujeres las que concluyen quizá estudios de pregrado y en posgrado es distinto, pero por alguna razón en el tiempo que va, entre que terminas de estudiar y te involucras en el desarrollo profesional, particularmente en el ámbito científico, hay un hoyo negro, algo sucede, que las mujeres se pierden en el camino, ese hoyo negro es lo que muchos expertos han dado en llamar el muro de la maternidad, y que está marcado y se nota perfectamente en los datos que ofrece Fernanda y en los datos también de muchos otros académicos científicos en este caso. Las mujeres estudiantes, casi siempre todos lo saben, le ponen mucho empeño, muchas ganas, casi siempre tienen mejores promedios, pero por alguna razón no tienen los mejores desarrollos profesionales, no porque no quieran, hay este muro. Resultaba, y a mí me llamaba la atención porque justo lo mencionaba Rubén, se publicó en la revista Science casi al inicio, muy al inicio de la pandemia, una serie de documentos de investigaciones con datos duros acerca de estos temas, particularmente sin hacer diferencia por país. Yo solo quisiera señalar los datos, por ejemplo, que surgen a partir de un estudio desarrollado por Megan Frederikson, cuyos datos están en abierto en el repositorio de GitHub, uno lo puede encontrar ahí, y los datos son espeluznantes. Ustedes saben que en ciencia, actualmente, ya no nada más es publicar un artículo, como tradicionalmente lo pensábamos, de mandar un artículo a una revista, y el artículo ya se publicó y somos felices, eso sigue existiendo. Pero el día de hoy, y Fernanda seguro lo sabe, particularmente en las áreas científicas, la gente no solo publica el artículo, sino antes de publicar el artículo, uno deposita las versiones finales del artículo en una cosa que se llaman repositorios de preprint. Es decir, normalmente ya en estos mundos muy modernos, la gente prepublica documentos, y primero lo mandas a un repositorio de preprint para recibir comentarios, y ya después de ahí, con certeza, se va a publicar. Lo que hizo el estudio de Megan Friederickson es particularmente sobre los repositorios preprint, y fíjense que los datos son impresionantes. Ella hizo un análisis sobre el repositorio Archive, que es un repositorio a donde se colocan textos previos a ser publicados de las áreas de la física, de las matemáticas, de estas áreas más cuantitativas. Y los datos fueron muy interesantes. Hizo un corte para poder saber qué tanto las mujeres tradicionalmente publican más o depositan más pre-documentos antes y después de la pandemia. Les compartiré en un momento los datos de este estudio a través del chat para que ustedes lo conozcan, pero los datos son impresionantes. El estudio que se hizo hace un recorte específico para los meses de marzo y abril de este año, comparando los meses de marzo y abril del 2019. Y los datos fueron impresionantes. Mientras en los años previos, digamos el promedio de 2015 a 2019, la cantidad de documentos depositados en este repositorio por parte de autoras mujeres era del 20%, lo cual ya es trágico. O sea, que el 20% de cada, que 20 de cada 100 documentos que se depositan en pre-print, los depositen mujeres contra 80 de hombres, ya es escandaloso a morir. Pero los datos que siguen son todavía peores. En el marco de la pandemia, para los meses del inicio de la pandemia, hacia marzo, abril, el depósito de documentos por parte de mujeres disminuyó al 12%. 12%. Y no estamos hablando solamente de América Latina, no estamos hablando de... Estamos hablando de los que se depositan del mundo entero. A mí me parece que los datos son impresionantes. Es decir, en el marco de la pandemia, el depósito de productos científicos por parte de mujeres se redujo a la mitad. La explicación que dan en estos casos no es que, por supuesto, las mujeres produzcan menos. Lo que sucede es que las mujeres, particularmente, se tuvieron que empezar a dedicar al cuidado del hogar. Un poco lo que decía Fernanda. Todos se recluyen en casa, se recluyen en casa y viene el cuidado de los hijos. E incluso en los estudios que se hacen son interesantes. Incluso en familias a donde ambos son científicos. O sea, el padre es científico, padre-familia, la madre-familia es científica. Y en ese caso, es la productividad de la mujer la que disminuye. No disminuye la productividad del hombre. ¿Por qué razón? Pues porque hay una cultura que no solamente, insisto, se acentra sin duda en América Latina, pero que lleva a que, por alguna razón, hay un dictado mágico en algún lugar que establece que es la mujer la que debe quitarle tiempo al desarrollo profesional y dárselo al cuidado de los hijos en lugar de ser una cuestión paritaria. Más aún, los datos, hay otros datos súper interesantes y esos los desarrolla Elisa Fragalia, Guianzitarra y Gensa hacen un estudio acerca de quiénes son las personas que estudian el COVID. Porque ustedes saben, recientemente ha habido una explosión de artículos publicados relacionados con temas del COVID. No nada más relacionados con temas médicos, también que sin la implicación en la educación y en, yo qué sé, y en la cultura y en todo lo que quieran. Entonces, en estos estudios, la cosa es súper interesante. La participación de mujeres, digamos, que están interesadas en hacer del COVID su objeto de estudio o de ajustar sus objetos de estudio tomando en cuenta cuestiones del COVID, es para el caso del repositorio del National Bureau of Economic Research, solamente el 17%. Solo 17% de mujeres están actualmente investigando este tema. Y en el caso del repositorio del Center for Economic Policy Research, solamente el 4.8% de mujeres están estudiando este tema. No quiere decir que a las mujeres no les interese estudiar el tema. Quizá tienen estos problemas para poderse dedicar o no. resulta que si se hacen estudios más pormenorizados, segmentados por grupos de edad, resulta que son particularmente las mujeres que están ubicadas en lo que le llaman en inglés en el mid-career, en la carrera media. Las mujeres reducen particularmente su producción académica cuando están a la mitad de su carrera. No al inicio, porque todavía no se casan y no tienen hijos. No al final, porque ya son nietos los que tienen, que luego también toca cuidarlos. Sino es en el desarrollo de la mitad de su carrera cuando las mujeres tienen este tope, que es normalmente cuando está relacionado con estas cosas. No solamente eso. También es en esa época cuando el desarrollo profesional te permite obtener puestos, digamos, de mandos medios y altos. Y lo que concluyen estas investigadoras es que las mujeres con hijos, menores sobre todo, hijos pequeños, son más reacias al riesgo. No es que no les interesen los nuevos proyectos, pero tienen que cuidar a la familia y no se pueden arriesgar. Y entonces no toman puestos de trabajo, digamos, de liderazgo, sino más bien toman puestos medios para no sacrificar a su familia. Resulta interesante. A mí me parece en este punto que los resultados del trabajo de Fernanda coinciden con muchos otros de los estudios de quienes han hecho un trabajo por identificar las formas de producción del trabajo femenino y la manera en que esto es afectado por esto que algunas de estas autoras llaman el muro materno. Quizá, como bien dice Fernanda, no solamente se trata de contar con un soporte y un acompañamiento por parte de políticas públicas que permitan hacer el equilibrio en estos elementos. Quizá también hace falta mucho trecho por andar en términos de desarrollar una nueva cultura, una nueva cultura del apoyo. Porque, claro, uno diría, claro, es que como ya son, pero todo esto son investigadores, hombres y mujeres con altos niveles de estudio que por alguna razón se decide que son las mujeres las que tienen que, entre comillas, sacrificarse. Los datos son impresionantes. Ojalá que el hecho de ponerlos en blanco y negro, el hecho de desarrollar proyectos tan importantes como Parent in Science que desarrolla Fernanda y sus colegas en Brasil sea una oportunidad para llamar la atención de las autoridades acerca del desarrollo de este tipo de proyectos. Y Fernanda, ¿qué te digo? También en México estamos de capa caída en el caso de la ciencia. Digamos que hemos tenido mejores momentos, ¿no? Entonces, se nos han reducido, claro, en el marco de la pandemia, por supuesto, se nos han reducido presupuestos. Solo esperamos que esta reducción de presupuestos no signifique una ampliación en las brechas de género para el caso de las académicas porque si esto sucede, la posibilidad de remontarlo nos va a llevar muchas décadas poder remontar y poder llegar a una eventual paridad. Pues esos serían mis comentarios. Rubén, de verdad, a todos muchísimas gracias y yo preferiría escuchar a Fernanda y que nos diga cómo vincularnos y cómo convertirnos en embajadores del proyecto Parent in Science y si tienen también colegas que participen de otras disciplinas, no solo de las científicas, sino, pues, yo qué sé, sociólogos, politólogos, comunicólogos y toda la cantidad de gente que con certeza estaremos interesados en participar. Muchas gracias.